¡Costanza Serrano! Buenos días. ¿Costanza Serrano? ¡Costanza Serrano! ¿Qué aspecto tan demacrado el que tienes? ¿Acaso estás enferma? No, padre. ¿Y entonces? Debe ser el luto el que la tiene así, padre Pío. Hay mujeres que se secan cuando llevan por mucho tiempo la ropa negra. No, entonces tienes que quitarte esos vestidos cuanto antes. Porque pareces un alba en pena. Sí, padre, me los voy a quitar. Aunque no se haya cumplido el tiempo de rigor por la muerte de mis tías. Graciela me dijo que ustedes quieren hablar con Orlando. Así es. Se trata de algo muy urgente, Constanza. Bueno, desafortunadamente, Orlando está recorriendo algunas fincas de los alrededores. Hace ya tres días se fue. Está haciendo un negocio de ganado. ¿Y cuándo regresa? Hoy o mañana. Él no se puede quedar lejos tanto tiempo porque tiene que atender la lechería. Sí, claro, claro. Bueno, pues apenas llegué le dices que vaya a la sacristía porque necesito hablarle, ¿eh? Bueno, ayude, ayude, messie. Nosotros nos vamos. El doctor Marulanda te quiere pedir una firma, Constanza. Es una historia larga que seguramente él te va a contar con lujo de detalles. Sí. ¡Messie! Señor. Dije, nosotros nos vamos. Y nosotros somos usted y yo. Ah, sí, señor. El doctor Marcalde. Hasta luego. Oiga, padre, ¿eh? ¿Usted no notó algo así como medio raro? Mmm... Sí, sí. Tengo la impresión de que Orlando no está en viaje de negocios. ¿Sabe, padre, que a mí me dio la misma impresión? ¿Eh? A mí me da la sensación de que ellos están como de conflicto, de pelea. Es muy raro que no me lo hayan contado. Bueno, en todo caso tenemos que averiguarlo para ayudar a Constanza. Me pareció tan demacrada. Sí, estaba muy bien. Sí, eh, eh, eh. Daba la impresión de que en cualquier momento se podía desmayar. ¿O no? ¡Ay! Bueno, señor alcalde, yo firmo donde usted quiera. Eh... Aquí, aquí, hija. Debajo de donde ha firmado Mesías Falla. ¿Constanza? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¡Graciela! ¡Graciela, por favor! ¡Un vaso de agua con azúcar! ¡Constanza ha tenido una baja detención! Estoy tan agradecida contigo por no haber aceptado a la alcaldía, Mauricio. Es que ese cargo es muy importante para mi papá. Ya lo sé. Un cambio a mí no me interesa. Yo no quiero mandar a nadie en que me reconocen como alcalde. Yo lo único que quiero es casarme con la mujer que adoro. Tener muchos hijos y... y vivir en paz. Saber que cuando llego por las tardes de... de trabajar en los sembrados alguien me está esperando. Tú vas a tener eso. Y vas a tener eso y mucho más. La noto muy débil. Exageradamente débil. ¡Ay, por Dios! Pero si casi no come, doctor Marulanda. Voy a tener que ordenarle unos exámenes. Déjala dormir. Pero eso sí, cuando se despierte, dale para que lea esta fórmula. Y dile que se pase por mi consultorio porque le tengo que hacer unos exámenes más detenidos. Sí, doctor. Sí. Yo le digo con mucho gusto. Ay, doctor. Y será muy delicado. No sé. Tiene todos los síntomas de una úlcera. Pero eso es algo que no sé todavía. Así que no lo puedo asegurar. Así que no lo comentes con nadie. No. Eso sí, ten mucho cuidado cuando le prepares los alimentos. Te voy a dejar una dieta muy especial hasta que nos aseguremos. Oye, Graciela. ¿Y esta tabla qué significa? ¡Ah! ¡Qué similar de verlo por aquí, Pepe! ¡A ver, mamá! Aunque soy la oveja negra de los Ortiz, de vez en cuando me intereso por saber de mi familia. Además, estoy curioso por los cuentos de la gente. ¿Y qué dice la gente? Que a don Mauricio le llegó el nombramiento para la alcaldía firmada directamente por el intendente. Sí, es cierto. ¿Ahora quién se lo va a aguantar? ¿Y cuándo se posesiona? No se va a posesionar. ¿Y eso por qué? Su hermano renunció al cargo para casarse con Rosaltita Mariana. ¡Ah, no! ¿Entonces esto se convirtió en una historia de amor como esas que pasa Messier Falla en su teatro? Pues aunque usted no lo crea, así fue. Sin pensarlo dos veces, se presentó donde el alcalde Marulanda. Le entregó el nombramiento y se puso sus órdenes como cualquier hijo obediente. El alcalde Marulanda, entonces, ni corto ni interesoso, escribió una carta dirigida al intendente hablando de sus grandes virtudes y exigiendo que lo conservaran en su cargo porque, según él, es una persona irreemplazable. Luego, se fue con ese papel, lo hizo firmar por todos los notables de la plaza y envió a Messier Falla en persona para que entregara el documento. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Amigos y vecinos de Santropel, el señor intendente Don Plutarco Iguarán anuncia a toda la población que el próximo viernes en las horas de la tarde se hará presente en la plaza principal para ventilar de una vez por todas el problema de la alcaldía y plantear soluciones inmediatas. Están todos invitados a esta manifestación popular. Yo creo que el intendente viene a sondear el ambiente y a ratificarme en mi cargo. Es por eso que necesito que toda la población esté a mi favor. Padre Pío, ¿usted se acuerda de aquellos fondos que teníamos destinados para los Saldarriaga? Sí, sí, claro, claro que me acuerdo, alcalde. ¿Y no cree que es el momento oportuno para ponerlos a funcionar? Sí. ¿En qué forma, alcalde? Comprando los muebles para esa familia de vergonzantes y haciendo la entrega a nombre de la alcaldía. Entonces, usted lo que quiere es ganar indulgencias con avemarías ajenas, ¿no? No, padre, yo lo que quiero es hacer efectiva esa plata. Recuerde que usted era el más preocupado por ese estado de miseria en que vivía doña Susana. Sí, 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 sí. Lo recuerdo, lo recuerdo. Pero los fondos que se recogieron con la presentación de la zarzuela no alcanzan para mucho. Eso depende del negocio que se haga, padre. Hay que tener astucia. Fíjese usted que Messía Falle y Constancita Serrano están vendiendo todas las pertenencias de las señoritas Mejía. Esa podría ser una solución perfecta. ¿Qué piensa usted, padre? ¡Pienso que se debe quedar quieto, alcalde! Bueno, padre, si se trata de una obra de caridad, yo puedo dejárselos a un precio especial. Pensar que eso serán los muebles con los que Ayuyes y yo íbamos a arreglar nuestra casa. Ay, Messía, Messía, ya me doy cuenta que ha estado viendo otra vez la película de su matrimonio. Voy a tener que confiscársela definitivamente, ¿eh? No, 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 padre, no vaya a hacer eso. Piense que es el único consuelo que me queda. Mire, yo no me canso de decir el invento de cinematógrafo que me ha permitido este inocente desahogo. Bueno, entonces, ¿qué? Acordado el precio, ¿hacemos el contrato? Ay, pero, ¿qué afán tiene usted lo, Cristóbal? De repente, se le ha despertado un excesivo celo por sus coterráneos. En fin, lo que importa es cumplir con esa obra de caridad. Bueno, y todos estos muebles, ¿qué significa? Son un obsequio de la alcaldía, Messía Susana. ¿Un obsequio? ¿Y por qué un obsequio para mí? Cosas de la suerte. Como usted podrá notar, eran los muebles que pertenecían a las señoritas Mejía. Sí, 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 ya los reconocí. Ellas tenían ciertas deudas con el fisco y... Y como hablamos con Constanza, ella acordó que podríamos cancelar en esta forma. Y ahora, como la alcaldía no tenía cómo darle uso a estos muebles, resolvimos rifarlos entre las gentes de Santropel y usted resultó ser la favorecida. Ay, esta sí es una verdadera sorpresa. Una sorpresa muy agradable. No sabe la satisfacción tan grande que me da. Pues como ustedes podrían darse cuenta, ya en esta casa no había ni siquiera hay que sentarse. Parecerá una tontería, pero estos son deberes de la alcaldía. Los aldarriagas son gentes que siempre han vivido en Santropel y deben ser considerados como reliquias o patrimonio cultural. Bueno, don Cristóbali, ¿y cómo va la campaña por conservar la alcaldía? Bueno, muy bien, Simonsito. Me he dado cuenta que me apoyan y eso me hace muy satisfecho. Según parece, el alcalde Marulanda está sacando a relucir en estos días toda la simpatía que tenía guardada durante tantos años. Las comadres de la calle del Rombo están sorprendidas porque ahora las saluda quitándose el sombrero y haciendo venia como si fueran señoras de la plaza. Sí, y está repartiendo volantes para invitar a la inauguración del pavimento de la plaza. Y cuentan que se tomó el trabajo de ir casa por casa, advirtiendo a todos los padres de familia que él había hecho poner esos ladrillos para que sus niños pudieran montar en bicicleta y practicar el uso de los patines sin peligro de los carros. Lo curioso es que lo haga antes de la llegada del intendente. Seguramente está preparando el terreno, como don Plutarco llega mañana. Y dice que piensa hablar en la plaza pública. Yo quisiera saber qué es lo que va a decir. Todos quisiéramos oír eso, Graciela. Me echo presente hoy aquí para manifestar de viva voz y delante de todos ustedes que la intendencia ha resuelto de manera categórica cambiar al actual alcalde, don Cristóbal Marulanda. No importa cuáles hayan sido sus logros durante los años pasados. No importa cuáles hayan sido las simpatías que tenga entre sus coterráneos. No importa cuál sea su rango ni su investidura actual. Lo único cierto es que el gobierno no se puede perpetuar en manos de un solo individuo, por maravilloso que él sea. Se necesita la renovación. La renovación que exige también el cambio. Hay que darle opción a las nuevas promociones. Yo he nombrado a Mauricio Ortiz como el reemplazo del actual alcalde. Si Mauricio Ortiz se niega a aceptar las responsabilidades de su cargo, traeré un forastero de San Juan del Cesar o de Río Hacha para que llene la bajante. Ya oyó, ¿no, mijo? Ya escuchó las palabras del intendente. Usted tiene que aceptar la alcaldía, no importa las presiones que tenga. Lola, Lola, ¿dónde estás, Lola? Necesitamos hablar urgentemente con el intendente. ¡Ah, señor intendente! Padrecito, él ya se fue. Vino, dijo su discurso muy bien dicho y se regresó para Río Hacha. Parece que tenía asuntos pendientes. Ah, bueno, entonces no hay nada que hacer. Tú tienes que aceptar la alcaldía, Mauricio. A nosotros no nos sirve un alcalde forastero. Es lo mismo que le estaba diciendo yo. Pero es que... Es que nada, es que nada, en mi calidad de párroco exijo que asumas esa responsabilidad. Y ojalá cuanto antes, porque estas cosas no dan espera. No, 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 no es cierto que no dan espera, decía. Pensándolo bien, yo creo que sí dan espera. ¡No dan espera! Bueno, si usted lo dice, qué injusticia, qué injusticia, qué injusticia. Ah, papá, ya pasó. No conviene que te martirices de esta forma. ¿Por qué no tratas de dormir un poco? Acabó conmigo, acabó conmigo, acabó conmigo. Poco, papá. Tú eres un hombre muy joven. Puedes juntar un consultorio y dedicarte de lleno a la medicina. Además, ¿te acuerdas cuando tú me decías que la alcaldía no te dejaba tiempo libre para... para leer tus libros especializados? Es un infeliz, es un infeliz, es un infeliz. ¿Quién? ¿Quién es un infeliz? Don Plutarco Iguarán. Está lleno de resentimiento contra él. Infeliz es lo menos que la puedo decir el día de hoy. Y hasta tiene razón. Ese señor se ha portado injustamente con mi papá. Tú te callas, Rosalba, tú te callas. Las mujeres no tienen por qué dar conceptos tan atrevidos. Y menos si son jovencitas como tú. Ve a dar un paseo, yo me quedo con tu papá. Si tiene el alma envenenada, necesita confesión urgente. Y mi deber como párroco es devolverle la paz. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, alcalde, a ver. Vamos a examinar esa alma. A ver. El padre Pío Quinto se quedó con él. Pero yo lo veo tan mal, que creo que ni yo voy a poder consolarlo. Por eso es que yo no quiero aceptar el cargo. No, Mauricio. Tú ya hiciste todo lo que podías hacer. Renunciaste al nombramiento. Te querías sacrificar, pero es imposible. El intendente está empeñado en cambiarlo y ante eso nada podemos hacer. Yo te pido. Te ruego que por favor acepte a la alcaldía. De verdad, padre, no me pasa nada. Estoy un poco débil, pero nada más. Mentirosa. Tú a mí no me engañas. Te conozco demasiado bien. Para que me andes con esas frases evasivas, Costanza. Dime. Dime ya qué fue lo que pasó con Orlando. Es que... Es que no comprendes que te quiero ayudar. ¿No te das cuenta que ese es mi deber como sacerdote y como párroco? ¿Ah? O es que... ¿Acaso no merezco tu confianza? No, padre, no es eso. ¿Entonces qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, padre, es que... Es que Orlando me abandona. Él se fue desesperado por mis desedades. Hizo su maleta y desapareció. Ya hace como cuatro días que no sé nada de él. Estoy muy angustiada, padre. Yo no sé qué hacer para que regrese. Sí, 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 sí. Algo así me temía yo. Desafortunadamente, como tú misma lo reconoces, la culpa es tuya. Porque no has podido perdonarlo nunca. Eso es algo que salta a la vista. Sí. Perdonarlo. Yo intenté, padre, pero no pude. Usted no se imagina los esfuerzos que hice. O sea... Hay que insistir, Constanza. Hay que insistir hasta lograrlo. Ay, Constanza. Si tú supieras... La paz interna. La tranquilidad tan grande que da el perdón. Este sufrimiento tuyo... Esa palidez que tienes en el rostro. Es una tabla, es una tabla atravesada en la mitad de la cama. Todo esto es absurdo, Constanza. Absurdo. En un matrimonio como el de ustedes. Ja, ja. Un matrimonio donde ambos son seres inteligentes y maduros. Pero sobre todo, donde ambos se quieren. Porque yo sé que se quieren. Y además se necesitan, Constanza. Madera fina, pulida, bien taponadita. ¿Y todo para qué? Esta tabla de extremo a extremo de la cama es la prueba más concreta de lo que ha sido tu vida matrimonial. Durante todos estos años te has dedicado a levantar una muralla entre los dos. Y miras los resultados. ¡Ja! Pero todavía, Constanza, todavía estás a tiempo de derribarla. ¡Haz un esfuerzo! Yo sé que usted tiene razón, padre. Y yo quiero cambiar. Por favor, ayúdeme. ¿En qué forma, Constanza, en qué forma te podría ayudar? La población entera se prepara para el acto de posesión de Mauricio Ortiz como nuevo alcalde de este municipio. Ese muchacho es el culpable de todos los problemas míos con Orlando. ¿Eh? No, 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 no. Estás equivocada. Y ese es justamente el primer trabajo que debes hacer. Olvidarte, olvidarte de los Ortiz. No alimentes rencores contra ellos, Constanza. Y vas a ver cuánto mejora tu relación con Orlando. Pero es que Orlando ya no va a volver, padre. Él, él, él vuelve. Y vuelve pronto. Tú, tú, tú tienes que prepararte para ese reencuentro. Padre, si él vuelve, yo perdono a todos. Empezando por los Ortiz. Ah, sí. Entonces, empieza a trabajar desde hoy mismo. Don Sarco Iguaran convoca a la ceremonia civil que se ha programado para el próximo viernes en las instalaciones de la alcaldía. Yo no voy a ir a eso. Porque nosotros no vamos a tener alcalde, sino alcaldesa. Yo le aseguro que la que va a mandar es Lola. Eso se lo garantizo. ¿Eh? Ya me la imagino, no tengo ni que verla. Constanza, la promesa, la promesa que hiciste hace solo un momento. Sí, padre. Sí, la promesa. Yo no tengo para qué meterme con los Ortiz. Yo no tengo para qué meterme con los Ortiz. Yo no tengo para qué meterme con los Ortiz.